Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Están haciendo casas de raideos, mira, cubre cono, cubre cono, estoy tirando fatal, estoy así yo, le estoy dando alguno, pues no, le está dando todo el marco de pie, de, que tiene mucha caída esto de eco, ¿no?, de las velas, pero ese tiene que estar lleno, ¿eh?, ese sí, ¿le puedo meter explosiva?, no tengo más, muerto, Toma cono, eh, está construyendo, no, se ha grifeado, se ha grifeado, pero da igual, eso se los vetamos, na, estás tú que se queda ahí, ¿tenemos pepo?, Eh, sí, yo creo que no tiene nada, que estaba preparando para venir ahora, cono, ¿los vetamos?, Vale, vamos a meterlos, no me los pepo, ¿dónde está?, vale, toma, ¿me tiro?, sí, 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 tírate, guapo, bueno, toma, curate, Tira pepo, vale, ya tenemos la puerta, quítate, tengo explosiva, yo también, No está, se ha pegado aquí, ¿eh?, una que le he quitado, eran tres, Jeffy, Chesco, no sé qué, Vamos a hacer explosivos, gente, a ver cuánto nos dan, y nos vamos a raidear, creo que en alguna casica podemos raidear, Tenemos mucho, hay polvorilla, voy a buscar una de nieve, porque es más probable que pillemos azufre, Ya verás yo ahora, voy a coger los pepo, me los voy a echar encima, voy a ir con el mini, La primera que vea, que yo creo que llego con los pepo que tengo, techo y para abajo, gente. Viene de cala, ¿no? Ya viene. Me van a faltar balas, ¿me haces balas? Sí. Tírame las balas y las voy tirando yo. Toma. ¿Dónde me las tiras? Viene pepo. No, no. Si, no. Me levanta, como estas, es cuando no. Ya vengo problemas, ya vengo. No, no. No, no. Cuando estoy en el milliá. Dejame en elары. Yo, 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 yo puedes matar a mi, ojalá. La llave, no lo reconozco, yo. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un pedazo ¿Está ahí yo? No, a mí no por luego, ¿no? No, le han llamado, tío Pero como se va, loco, hinchándolo Como lo tiren, muy para su techo, ¿eh? Te lo digo Creo que cae ya Si lo tiran, sí Para su techo, lo han tirado Tira para el lío, rápido Está haciendo jeringa, dices, ¿no? Sí ¿Tienen las cajas localizadas? Vale, una está apagada, ¿no? Sí ¿Cómo estamos ahora? Me he tirado, creo Me he tirado, creo He dado muchas como para matarlo Sí, cinco de pitas No tengo que tirar con agua Están en llamas ¿Llevas muros? No ¿Dónde? ¿Dónde? Muerta, muerta Muerta, muerta Buena, cónete Están en llamas, aunque parezca que no, ¿eh? Estoy viendo aquí dos apagas Voy a intentar lootear Pero Están en llamas, ¿verdad? ¿Ves? Me quemo Están apagas ya, ¿eh? Ahora sí Vale, la voy a pillar, ¿eh? Cubre En llamas Esta sí Joder, cómo me ha bajado la vida Mierda Llama Mierda Joder No me va a dar nada En llamas Ve, pues hice cuatro Vámonos Levanta vuelo Últimamente Os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien Que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis Todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos Todos los días Let's go Pues doce cuadrillos Más para la idea, gente Ole mi cono Ole mi cono Cómo se ha comportado Si es que Lo estoy enseñando bien Lo estoy enseñando bien Cono ¿A que sí, cono? En fin Es para que te bajes de la nube Muy bien, cono Lo ha hecho muy bien Pero es que te tenía que ir A dar un golpe de realidad Y ya te lo estabas creyendo mucho Muy bien, cono Te estoy enseñando Muy bien Estoy orgulloso Al final Pues mira Tres pepos Ojo ¿Cuántos tenemos ya? 18 20 21 Tenemos por una buena base Una base decente Decente No me la voy a jugar A que me falte gente Porque no me voy a poner a farmear Si voy a una Es para que me de Vamos a buscar una casa Esta es buena Cono Para darle un online Si Y con aca ¿Qué son las aca esas? ¿Dónde es la aca? No lo sé Vete Vete, vete Los han matado ¿Te vienes con pepos? Con dos huevos Si Nos muera muy importante Eh, cono Trate 12-4 Y 18 pepos Y en estado explosivo Son medio muro Creo Tiene pinta así, eh De una planta Y medio muro nada más No hay que petarle Por aquí Tiene puertas de garaje ¿La veis? Viento loco, eh No hay que petarle ¿Los tenemos? ¿Los tenemos? Eh 27 Creo que me puedo tirar Creo que no hay chotopetas, eh Y por una aca Nos podemos ahorrar Muchos pepos, bro Venga, tirale Gente, me la juego, eh Me la pela Vale, estoy dentro Tienen bastantes Puerzas de garaje, eh Muerto Muerto Va a hacer la trampilla Tienes que petar tu Al llegar Pepo Métele Escúchame Métele un C4 A trampilla De una No te compliques ¿Cuántos pepos te trae al final? 12 12 12 y 12-4 A ver, vamos a ver si nos falta Claro, si vas Vas a abrir, eh Tírate Vale, métele Pepo Pero te va a matar, ¿no? No, quita Muy buena, muy buena Explosiva Dame yo te tiro explosiva Eh, toma Espera Carga, Pepo Carga, Pepo Que nos pueden tirar uno a nosotros Vale, mete Ahora sí le puedes meter un Pepo ahí a la esquina Espérate, pero no lo tires que me mata, eh Quítate Mételo ahí a la esquinita Asómate, asómate Creo que solo puedes pegar, eh Agáchate Agáchate y tíralo arriba Méteselo No puedes Pero así te mata Así te mata No, no, no Carga, Pepo Vale, creo que es bunker, eh Vale Vale, cono Creo que va a ser mejor Tírale 16 Pepo, eh Creo que si le petamos Espérate Si le petamos este cimiento Estamos dentro Y está tocado ya, eh Metele el C4 Metele el C4 ¡No! No, cono Al cimiento, hijo mío Ya no llegamos Ya no llegamos Eso ni se da dentro también, ¿no? Que no Pero, pero Vale, sí Está tocado, métele Van a abrir, eh Me van a tirar un Pepo seguro Tírame un Pepo Dame un Pepo Tiento de haber curado Vale Aquí me da No, no Eh, ¿dónde? Eh, no Vale, mírale Muertos Todos muertos Vale Mi boom que ha cerrado A la mierda Sí Vale Era R, AK Madre mía Como van, eh Empieza a petar Cono No te mate, eh No Espérate, espérate, espérate No, no, no Para Venga No te mate, eh Me voy a bajar Voy a bajar, eh Voy a bajar Vale Baja, baja, baja Mi equipo Aquí No, no, no No tiras Pepo No tiras Pepo No me mates Pégale unas valillas Vale, abierto aquí Caja Espérate, ¿cómo va eso? Vale, 500 Sigue Quítate si quieres tiro yo también No llevo más Vale, quítate Quítate ¿Qué tiene esto? Nada Eh, te ve Te ve Al Mario ¿Has matado? Sí Vale Me llamo al Mario, eh ¿Has roto al Mario? Eh, sí, sí, sí He roto al Mario Pues no hay madera Vale Eh 66 de madera ¿Tienes escaletas? No Quítate, quítate Quítate, quítate Peto yo desde arriba Vale ¿No hay un plano, tío? Eh... Vale, plano aquí Plano Vale, tranquilo Medio suelo Vale, perfecto Me subo aquí Peto yo desde arriba, ¿vale? No ¿Me vas a abrir? Tengo F1 ¿Estás abierto? ¿Me puedo tirar algo? Sí No hay nada, no hay nada Vale, vale Voy, pita Me voy a tirar Guys, we just raided and lost to the... We had two rows of rockets and a couple of C4s, unlucky At least you got a few guns and shit Vale, mira, a ver Ha abierto, eh Tírasela Voy ¿Lo has dado? No, no, no Ha despauneado, eh Voy, eh Dale Uf, no me fío, eh, cono ¿Entro yo? No, no, no Quítate, quítate Quítate Guau Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Espérate, espérate Te van a abrir y te van a tirar un pepo Madre mía, ¿qué tienen aquí? Te van a abrir y te van a tirar un pepo Cuarto 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 Bueno Eh Seguen aquí madera, espérate No hay nada para salir de aquí A ver, aquí ¿Hay madera? Mental Eh No, muchos comp Madre, no es lo que hay Voy a tirar pepo, eh, a la cama Eh Mentele Escúchame, mentele ¿Le he dado aquí a ti? No Vale ¿Por qué están abiertos? Ah, vale, vale Tiene un chato el loot, creo, ¿no? Sí Tiene un chato el loot, creo, ¿no? Tienen cositas, eh Tienen bastante AK Aquí hay más A ver, déjame ver loot Fuera, gente, eh Está bien, está bien Está bien Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuándo hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte Dejar un pedazo de like Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!